Hoy día es un día delicioso, es un día de pupusa salvadoreña, con lo cual he visto la añoranza que genera la tradición, la vida de un salvadoreño fuera de su país. Hoy día es un día delicioso, es un día de pupusa salvadoreña, con lo cual he visto la añoranza que genera la tradición, la vida de un salvadoreño fuera de su país. Es cuando con nosotros en el extranjero recordamos el ceviche, es como eso. Pero definitivamente los lazos culturales que tenemos con Lemajá, especialmente con Pablo Caballero, nuestro querido embajador de El Salvador, se estrechan, tenemos una visita pronto, en el mes de mayo, junio para El Salvador, y definitivamente hay que seguir desarrollando actividades que nos unan, que nos complementen, porque hay gran oportunidad para ambos, para ambos países y poder desarrollar. Qué importante, alcalde, este intercambio cultural de dos países, como digo, hermanos, que difunden la cultura. Y veía la pupusa, también se me hizo agua a la boca, y veo este tema de la identidad, y uno lo compara con su país. El Perú tiene tantos temas también, y nos falta mucha difusión, mucha difusión. Sabemos que Miraflores es el primer distrito turístico y lo da, pero necesitamos esa difusión también en nuestro país. Absolutamente invitar a los salvadoreños que nos vengan a visitar. Y Miraflores, que es el ícono del turismo en Perú, en la ciudad de Lima, ya tiene un espacio de embajada de El Salvador para poder seguir estrechando la relación. ¿Van a haber otras situaciones, otras alianzas con El Salvador? Definitivamente, eso parte del tema cultural, que hablamos con el embajador hace unos... Apenas ingresamos a la municipalidad, tuvimos la felicidad de recibirlo en el Palacio Municipal, y era el tema de las películas, el tema de la cultura, ahora la gastronomía, disfrutarla, la visita de hermandad que vamos a tener en el tema de surfing. El Salvador tiene playas que son surfer city, y eso a nivel mundial. Y el Lima, en este caso Miraflores, tiene unas playas maravillosas, y lo que hacemos es buscar a través también del deporte, no solamente la cultura, ese hermanamiento y la vinculación que tenemos. Tenemos que aprender de buscarle muchas cosas, ¿no? Y esas cosas exitosas las hemos transmitido nuestras felicitaciones al embajador. Y a todos ustedes, amigos peruanos y salvadoreños que se han congregado para poder mirar con los ojos, luego de lo que vamos a comer en unos minutos, porque a mí me ha venido a la fe. Yo decía al embajador precisamente, ¿cómo abre el apetito algo que es vida y tradición? No es un plato de comida cualquiera, es un plato que te hace acordar a la abuela, a la mamá, a la familia, y cuando uno está lejos, se extraña, ¿no? Ese recuerdo de las reuniones que se tienen en familia disfrutando, como bien decíamos, desayuno, un almuerzo, una noche, lo que nosotros decimos aquí en Lima, ¿no? Y es una mezcla, de verdad, muy parecida con una individualidad también. Algunos productos típicos que tenemos en la región, como pueden ser acá nuestras empanadas, o las arepas, o las tortillas mexicanas. Pero cuando uno dice la pupusa, no tiene comparación. Tiene identidad, tiene nombre y apellido y se llama El Salvador. ¡Buenos días, chicos, todos ustedes! Bien, embajador, ¿cómo está usted? Siempre un buen afición, un caballero, como lo dice su apellido. ¿Cuál es de sus impresiones? Un lleno total aquí en el Auditorio Cultural de Mea Flores. Sí, sorprendido por la convocatoria de la comunidad salvadoreña y peruana que nos acompañó esta noche. Muy agradecido con el señor alcalde Carlos Canales, que nos ha abierto la puerta de este importante recinto del Teatro Ricardo Palma. Y contentos porque hubo una convocatoria, subimos full, a casa llena, y la gente ha salido muy satisfecha y con muchas expectativas de nuestra gastronomía, de visitar a El Salvador, y hay cosas muy lindas que aprovechar en nuestro país. El alcalde Carlos Canales nos hablaba del tema de la seguridad, y es un tema de que ahora muchos alcaldes lo hablan con relación al presidente Bukele y a lo que se está haciendo allí. Sabemos que las comparaciones a veces no se pueden dar, son países distintos, situaciones distintas, pero ¿cuál sería, digamos, su mensaje en esta situación que vivimos los peruanos? En una ocasión habíamos hablado con usted y usted nos decía que esto es un inicio de lo que El Salvador vivió. ¿Cómo estamos en estos momentos? Bueno, a nosotros nos han funcionado las políticas de seguridad que implementó el presidente Nayib Bukele. El plan control territorial ha sido un éxito en El Salvador porque ha habido gobernabilidad de parte de la Asamblea Legislativa, que es el mismo congreso de aquí del Perú. Entonces, el ejecutivo, o el presidente Nayib Bukele, ha logrado hacer el plan control territorial para poner bajo arresto todo el problema delincuencial. Aquí en el Perú empieza el tema de sicariato y la delincuencia común. Yo veo por las noticias que se está incrementando. Así fue en El Salvador cuando empezó. Nosotros llegamos al límite de 51 asesinatos por cada 10.000 habitantes diarios. La situación se salió del control por encima de la violencia de Haití, de Medellín, de Honduras. El Salvador era de los países más violentos, pero a nosotros nos funcionó muy bien y el presidente Nayib Bukele ha extendido su brazo solidario para decir, si otros pueblos latinoamericanos quieren saber las experiencias exitosas de nuestro plan control territorial, pues está dispuesto a compartirla, por supuesto. Bueno, y antes de acabar, alcalde, felicitarlos. Son 100 días. A veces los alcaldes no reciben la felicitación, sino todos son críticas, situaciones. Pero sabemos que se ha trabajado mucho. Parece que no hubiesen sido 100 días, sino un año. Y su trabajo ha sido constante. Desde de repente, algunas situaciones que han incomodado, pero como usted nos dijo en una entrevista, todo lo hace en bien de sus vecinos. Usted se ve a sus vecinos. ¿Cuál podría ser algo pequeño? Ya ha hecho el balance, pero para las cámaras en punto municipal. Mira, el principio de autoridad es muy importante. El desorden, la falta de respeto a las normas, a las licencias, el tema de falta de existir documentos tan indispensables como es los documentos de defensa civil, o el tema de salubridad en algunos restaurantes, o el tema de la contaminación auditiva, la delincuencia. Hay que cambiar. Si queremos... ¿Usted es el que más ha fiscalizado? Usted lo dijo, más ha cerrado, pero... Ha cerrado más de 140 locales. Entonces, el LUM no podía dejar de ser fiscalizado porque es una zona donde hay afluencia de público cuando hay eventos. Entonces, lo que se hace es mirar. Y no es que a dedo, ni porque te den una orden. Yo no recibo órdenes ni de mi papá, ni de mi mamá, ni de mi esposa. Y Rafael es un gran amigo, un gran profesional, y él deja a nuestro criterio el plan de trabajo que nosotros venimos desarrollando, que además lo hemos desarrollado con mucho profesionalismo. Tanto es así que la propia Ministra de Cultura apoyó el requerimiento y seguramente entre mañana o pasado se estará abriendo el LUM porque la responsabilidad de defensa civil para las oficinas públicas, las edificaciones de organismos de gobierno ya es de responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Así que yo con eso me eliminan esa responsabilidad la cual creo que es necesaria para poder justamente evitar cualquier problema que se suscite el día de mañana. Por último, en los últimos días se ha hablado mucho de este tema de la inseguridad. Hay algunas personas que dicen debe salir el ejército, otros reforzar el sedenaje y otros siguen con el tema de la policía porque la obligación es la policía. ¿Cuál es su análisis en estos días? Mira, hoy día te puedo decir que ya conozco todo el sistema, las normas, las leyes. Porque hay confusión de algunos alcaldes también. No, definitivamente. Acá fue creada como un elemento disuasivo, preventivo y comunitario. El serenaje. El serenaje. El serenaje. Y el serenaje ha cumplido esa función. Pero esa ley fue creada hace 40 años atrás o 50 años atrás con un modelo distinto. Hoy día, lo ha dicho el embajador con mucha claridad, sicariato, extorsión, la trata de personas, se ha vuelto pan de cada día, asesinato de personas también. Tiene que haber, esto ha rebasado a la Policía Nacional, que no cabe las promociones, hay menos egresados de la Policía, menos personal en las calles. Tiene que haber una reforma policial urgente. Si momentáneamente el Ejército, las Fuerzas Armadas, pueden salir no a militarizar nuestras calles, sino en puntos estratégicos, apoyar la labor policial, creo que vamos a por lo menos paralizar y evitar el incremento de la delincuencia en el Perú. Pero eso sí, la labor de lucha contra la delincuencia no es de las municipalidades, es de la Policía Nacional y eso debe responder a políticas efectivas, eficientes, de políticas públicas de parte del gobierno central. El Ministro de Educación dio una declaración fuerte que ha chocado, pero también otros lo apoyan porque necesitamos reacciones fuertes. ¿Usted está de acuerdo con el engajamiento del Pacto de San José como se hizo? Mira, la pena de muerte es un tema que se ha discutido muchísimo. Hoy día hay herramientas científicas para poder, y forenses, para poder delimitar si alguien cometió un delito. Tanto cámaras como exámenes, que hace 40 años no existían. De tal forma que si una persona ha violado niñas, o sea, debe tener problemas mentales muy graves, y lo hace sucesivamente, o asesina a otra persona, esa persona no va a reconvertirse. No hay una rehabilitación de determinados individuos que eso... exactamente. Por lo tanto, yo sí creo que el tema de asesinato a niños, violaciones de menores, tiene que aplicarse todo el rigor de la ley. Para eso tenemos que instrumentar el aparato público de nuestra legislación con los convenios internacionales, y buscar que ese escenario nos permita aplicar la máxima sanción. Muchas gracias, alcalde. Usted siempre va amable con nosotros. Gracias, embajador, por sus palabras, y que siga esta relación entre ambos países. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias.